Vamos, vamos Chino, vamos Parece que se contracturó Parece que cuando se contracturó Se ha contracturado, uy Vamos, ahí están los paramédicos, se van vendiéndolo Espectáculo, vamos con todo Chino Vamos, Jota Fruta de la experiencia Vamos, Jota Chino frente a frente 3, 2, 1, va Vamos, tiburón Vamos, vamos Vamos, tiburón Aquí podría cerrarse absolutamente todo Vamos, vamos Rompe, Jino Vamos, Jino Vamos, Jino Vamos, tiburón Allí va Vamos, tiburón Vamos, tiburón Vamos, tiburón Vamos, tiburón Jota 3 Comienza a sacar ahora lo mismo Nada está dicho Nada está dicho Vamos, bien, Jino Eso, Jino Jino hace esto y su hermano Vamos, tiburón ¡Hola! Salen volando Tú necesitabas esto, Jino Jota de dos en dos Esto es lo que estabas esperando, Jino J, J, J Allí va, Jota Ahora, Jota Jota Este round es importante Vamos, tiburón Este round es vital J, 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 J Este round es importante Y tú eres la estrella La estrella Le diré ya, esto es nuestro, esto tiene que ser nuestro Mi cabana, mi cabana de los guerreros Y tú eres tú, nunca lo olvides Siempre te quise en el equipo, disfruta de vivir por ti Disfruta, pasala bien Con lo que eres Jota, con lo que tú eres Vamos con todo, Tiburón Acereto Vamos con todo, Tiburón Acereto Con todo, con todo, por favor Eso Gino Con todo, mi coca Allí va Gino Qué rico Impresionante Adelante Gino Acereto Con calma, disfruten Eso Allí va Gino Bien Gino Llegando a la piscina Bien Gino Gino Acereto Eso Gino Vamos a pasarla bien Gino Qué bárbaro Vamos a pasarla bien Todos los dos de los más fuertes aquí en el programa Por eso lo dije Qué rico enfrentamiento Con todo Gino Ay, 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 ay Se cruzan los hermanos Se cruzan los hermanos Se cruzan los hermanos Para pasar con mucho cuidado Qué difícil competir con tu hermano Vamos a pasarla bien Gino Vamos a pasarla bien Gino Arriba Sube Gino Disparate Vamos Gino Me desvierta Gino Gino Acereto La pasa bien Gino Vamos Jota Dale Jota Vamos, vamos, vamos Eso Eso, eso, eso Gino Acereto Así Gino Así Gino Vamos Gatina Gino Esto es lo que quería Gino Acereto Vamos Jota Ahora entonces Aprovecha la gente Está lloviendo afuera Está lloviendo afuera Vamos Gino Vamos Gino Acereto Vamos Gino Acereto Vamos Gino Acereto Gran semifinal de Perú Este punto tiene que ser nuestro Va Gino Gino Acereto Hemos perdido dos puntos Bien Gino Acereto Bien Gino Acereto Bien Gino Acereto Aprovecha Gino Eso Gino Gino Acereto Sí Va a llegar Jota Sigue Sigue, sigue, sigue Esto es lo tuyo Vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Va Gino Gino Acereto Gino Acereto Que va a recuperar Un momento Disfrútelo Eso Como la paso bien Gino Acereto Como la paso bien Viene Gino Ahora con Se acerca a Jota Eso, eso Gino Acereto Todos con Gino Acereto Vamos Vamos Mabú Vamos Tiburón Dale Mabú Vamos Tiburón Posificando Adelante Gino Empujando Viene Falta poco Falta poco para esa parte Vamos con todo Gino Acereto Ahí hizo con Gino Acereto Eso, eso Claro Arriba Arriba Gino Impresionante Un poquito más rápido Mi Jota Vamos, vamos Bien Gino Esto te gusta a ti Esto es lo que querías Viene Jota Bien Aquí querías estar Claro Gino Pero que bien Pero que bien la paso Dice Gino Este punto tiene que ser Como me divierto Dice Gino Allí va Gino Como disfruto Cada momento Dice Gino Vamos Cota Gino Activer day to you baby Vamos Bien, bien, bien Ahora Dale, dale, dale Ahora Dale, no pate Sin parar Sin parar Gino Vamos bien, bien, bien Ya está ahí Bien Gino Allí va a Cota Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Sigue, tú eres más fuerte Bien Gino Te falta uno Tú ya estás ahí Ya estás ahí Ahora Gino Ya estás ahí Ahora Gino No me baje la guardia Gino Allí va a Cota Allí va a Cota Acá está para que te diviertas Pasa, pasa, pasa Esto es Gino Bien, bien Bien Gino Bien Gino Bien Gino Bien Gino Bien Gino Qué bonita experiencia Lo Gino Qué bonita experiencia Lo Gino J Eso Eso Bien Bien Gino Bien Gino A seguir disfrutando este momento Gino Vamos Gino Ya aparece Gino Gane tiempo Gino Gane tiempo Eso, eso, eso Disfrute Gino Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Vamos bien Gino Eso Vamos, vamos Vamos Gino Vamos a sacar ventaja Gino Allí va Gino Respira un poco Gino Respira un poco Y viene Cota Con mucha vergüenza deportiva Adelante Gino A hacer esto Nada está dicho Es el final Nunca Ahora Gino Vamos a sacar ventaja Gino Va con el segundo peso Va con el segundo peso Tiene que tocar esa campana Gino Para que mañana diga Qué rica experiencia Era la experiencia Que quería vivir Gino Acereto Acá la tienes Eres fuerte Eres fuerte Vamos Gino Vamos Gino Vamos Gino Vamos a sacar ventaja Gino Gino Acereto Delante Gino Acereto Vamos Gino Vamos Gino Vamos Gino Eso sin bajar la guardia Acelera el poco de paso Gino Acereto Vamos Gino Otra vez Ares el cierre Vamos Gino Vamos Gino 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 Acereto Tenemos que ganar Vamos Gino Tenemos que ganar acá Vamos Gino Coloque rápido esa manera Coloque rápido esa manera Gino Dale la vuelta Gino Puede todo Todo Puede Todo Ya que aparece el mamut Bien tiburón Corre Corre Gino No baje la guardia Gino Vamos Gino Eso Eso querías Lágrimas en los ojos Te digo Eso querías tú Gino Bueno pues Tú lo pediste Gino Dale Tú lo pediste Gino Aquí lo tienes a disfrutar Dale mamut Dale Diviértete Gino Eso respira Vamos Gino Vamos Gino Gino Acereto Y ahí viene Jota Ya no puedo más Vamos Dios mío Acereto el tiburón Vamos por favor Eso eso Gino Vamos con todo Gino Por favor Con todo Gino Con todo Gino Tú puedes Tú puedes Estoy segura que puedes Vamos Gino Acereto Yo te creo Gino Acereto Yo te creo Gino Acereto Vamos tiburón Vamos Gino Vamos Gino Eso 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 Acereto Viene Jota Acereto En una tiene que ser Gino Atención En una tiene que ser Aquí se van a finir Con todo Jota Bien Gino Acereto respira Acereto respira Acereto respira Acereto respira Ahora arriba Sin bajar la guardia Gino Sin bajar la guardia Gino Que le pisa la pared Acereto viene Jota Acereto viene Jota Acereto viene Jota Ya vio Jino Jino adelante Jino con todo Jino Acereto Para el equipo Debo Jino Vamos Jino Acereto Acereto Vamos Jino Vamos Jino Vamos Jino Eso 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 Sin parar Sin parar Sin parar Jino Acá no puede respirar Acá no hay tiempo respirar Después respira Después respira Jino Vamos Jiga Lleva el barco Lleva el barco Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Eso eso Lleva de media Vamos Jino Tú eres fuerte Tú me estás por aquí Vamos Jino Vamos Jino Vamos Jino Nada para ti Nada 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 Es el más fuerte Es el más fuerte Adentro de la caja Adentro de la caja Es el más fuerte Es el mamut El mamut Eso Jino Vamos Jino Eso Jino Sigue así 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 Jota Sigue 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 Ahora Jino Ahora Jino Jota 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 Eso eso No tiene que ser el toque No tiene que ser el toque Sigue Sube Sube Eso disfrute Jino Arriba 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 Jino Por favor Por favor Te lo pido Por favor Vamos Jino Por favor Ahí está Jino Arriba 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 Vamos Jota Te lo pido En una Jino En una En una En una Jino Jota Sigue Sigue Jota 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 Sigue Jota Sigue Por favor Ahora Ahora Rápido 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 Por favor Jota Jota Es lo mejor Jota Es la última Jota Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Todo está con su mano Jota 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 No puedo de emoción Yo no puedo más De emoción Yo lo digo Chata De verdad No puedo más De verdad Felicitaciones Jota Pero de verdad Jota 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 Que tal Enfrentamiento Lesionado Se le infló El músculo Sin embargo Se paró Y continuó Con la competencia Jota Macereto Macereto Eres un capo Hoy no tocó Pero tocará mañana Felicitaciones Jino Una experiencia Más que necesitabas Y ahí está Disfrútala Igual Felicitaciones Jota Benz De verdad Un lujo Los hermanos Se abrazan Obviamente Como tienen que ser Esa es la forma Qué linda Esa es el espíritu De esto Que cosa tan linda Qué cosa tan hermosa Qué experiencia tan linda Realmente Qué tan semifinal Llena de emociones Llena de sentimientos Encontrados Hermano mayor Y hermano menor Qué tal equipo Qué tales equipos De verdad que sí Compatientes Y guerreros Acá te das cuenta Es una familia Así es Así haya ganado Los guerreros Combatientes Y guerreros Unidos Eso es lo importante Les vuelvo a decir Cada vez Que se les ocurra Decir Un chico reality O una chica reality Es un armabacitos Piensenlo Dos veces Combate Y esto es guerra Cerraron la semifinal Del lujo Del lujo La verdad Impresionante Con este puntaje Guerrecito 675 para los guerreros 375 para los combatientes Claro Ya no hay razón De que los dos últimos Enfrentamientos Se realicen Porque la diferencia Era de 300% Felicitaciones Felicitaciones Querido Gino Felicitaciones Jota Que lindo día Realmente La verdad que sí La verdad todos Absolutamente todos Se tienen que sentir orgullosos Por lo que han hecho El día de hoy Tanto Compatientes Como guerreros De verdad Ha sido un lujo Ver estos enfrentamientos Y más allá De ciertos equipos Todos son Participantes Competidores De lujo Eres mi estrella Eres mi estrella Tremendo circuito Que jugaron Combatientes Y guerreros Por favor Los guerreros Vamos al estudio